y hola qué tal amigos gente hoy el día de hoy vamos a pegar tour amigos voy aquí con mi compa vamos para el rumbo a mi gente hoy decidimos hacer algo diferente pegar grabamos la moto y nos vemos mi gente entonces por ahí vamos a estar grabando a ver todo que encontramos bueno allá a ver cómo está todo por allá entonces mi gente vamos para allá bueno amigos ahorita en estos momentos vamos pasando por aquí vamos rumbo a donde yo vivía antes más o menos ahorita estamos en canoas de arajuela yo vivía en guadalupe de arajuela antes cuando estaba macha maquillo vamos a pasar ahorita por donde yo vivía antes por donde creo que ya no existe la casa la casa vamos a pasar por ahí les voy a enseñar donde vea antes la casa yo creo que ya no existe ya la derrumbaron pero ahorita vamos por acá amigos vamos camino hacia hacia las zonas allá va mi amigo bosué decidimos pegar tour hoy salir de la rutina un rato y amigos ahorita estamos llegando justamente a entrando a guadalupe de arajuela yo vivía en guadalupe exactamente antes de llegar a puentenegro y por allá les voy a mostrar un poquito más cuando llegue aquí estábamos subiendo aquí por la escuela guadalupe donde yo saqué el ciclo de enseñanza básica aquí está la placita donde yo me pegaba las mejengas aquí está la escuela guadalupe y la pueden observar aquí está la placita donde yo me pegaba las mejengas aquí saqué el sexo grado yo amigo aquí está mi escuela era mi escuela este es el famoso ojo de mariposas solo tuve la oportunidad de entrar una vez y una vez pero aquí vamos miren estamos subiendo estamos subiendo aquí ya a puentenegro estamos subiendo amigos vamos a pasar la iglesia católica ojo con el cambio ahí la iglesia católica estamos entrando aquí amigos ya estamos aquí en esta casa que está aquí amigos era la pulpería era la pulpería amigos ya estamos llegando aquí a puentenegro mi gente ok amigos este parí un segundo por acá para grabar un poquito vean amigos esta de acá esta de acá era esta entrada era era una casa vivía yo antes ya no y aquí ya ya no existe la casa acá vivía don carlos un amigo mío este ya ya no existe tampoco a ahora este es el plantel de de buses de de guadalupe ya ya lo pasaron antes la parada era era allá donde saque el camión y amigos este y ahorita ahorita vamos vamos a seguir vamos a seguir para llegar entonces aquí ya ya no existe la casa pueden ver lo que va a ir ya ya la casa no existe y vamos vamos a continuar rumbo a donde vamos mi gente este aquí ya estamos en lo que es babas de carrizal de alajuela amigos esta la iglesia católica aquí ahorita pasamos por la plaza donde yo jugaba también yo era chamaco tenía los hacíamos las mejengas los veníamos desde guadalupe caminando hasta venir aquí a esta placita y jugábamos esta plaza me acuerdo las mejengas me acuerdo este también y la voladera de golpes nunca falta en una mejenga la voladera de golpes verdad que es rico sabe que es así y pues no mi gente aquí vamos aquí está la escuela la escuela de pavas también y aquí ya vamos rumbo carrizal amigos aquí ya ya casi vamos vamos llegando entrando a a carrizal de alajuela entonces mi gente llegamos aquí con este club que está genial 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 ya ya intentando a a carrizal de la manuelas de digamos las de este club la vez se calzan las personas de este año por causa del covid no 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 se va a hacer nada pero dice se arma full vale y también venía mucho yo a jugar hola en carrizal también a la plaza de carrizal y ahorita vamos a pasar por el famoso bar en bolas llevarían 500 colones en ese entonces, era aquí por cierto no sé si seguirá siendo, sí, sí, todavía es ahí mi gente bueno me acuerdo que me comía unos tacos, papá, que era usted que calidad de tacos en esta escuela estuve yo también, escuela de carrizal de Alajuela bueno, en el kinder, perdón, en el kinder estuve ahí y aquí estamos, aquí se hacen los festejos, los festejos de carrizal acá ponen los chinamillos, abajo, aquí en esta entrada de aquí es donde, allá adentro, donde hacen el redondero se pone bueno aquí para los festejos de carrizal también aunque palmares le quita mucho también porque casi que las fiestas de palmares, las de carrizal prácticamente casi, casi como que, se hacen como que al mismo tiempo y la gente prefiere palmares, obviamente también pero cualquiera de los dos lugares es bueno para mí, las mejores fiestas en costa rica, a nivel personal, verdad que sería zapote palmares con carrizal de Alajuela que son los lugares más buenos que los festejos de carrizal se vean aquella montaña que fue allá, que un río, que un río para estos lados voy con amigos ya ahorita, llegamos, llegamos a la ciudad de Alajuela y ya, a la ciudad de Alajuela y ya, a la ciudad de Alajuela así que amigos, el día de hoy les voy a pegar este tour para los que no conozco, perdón lasomas, ya está elder con las estas lotes, pero el día de eso ahora ya, amigos